Desde Honduras llega Casabe, Chicas Roland y Santa Fe a la Gran Noche Catracha. Sábado 25 de febrero, 8 de la noche, Hollywood Park Casino de Inglewood, California. Boletos ya a la venta en restaurantes hondureños y Liguario Market. Y el domingo, Casabe en vivo en el Panamericano Nightclub. Informes 323-892-0745 y Facebook diagonal Gran Noche Catracha. Gracias.